¿Pero qué es lo que hace a estos tiempos peligrosos? Está escrito en la palabra de Dios en segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, por ejemplo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, baragloriosos, soberbios, blasfemos. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.